Buenos días, buenas noches, mi nombre es Mabdy y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Glaze En el capítulo pasado capturamos a nuestro gran y poderoso Pokémon Peco ¡Hola! Y también, le cambió un poco los gráficos al juego y ahora se ve un poco raro, no sé No sé por qué a mí me parece que se ve raro, algunas personas dicen que se ven bien Pero a mí me parece un poco raro, no sé, será por la costumbre de ver a Pokémon ya de una forma Y cuando las líneas así se ven como alisadas, me parece raro, no sé Ok, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nadie nos dijo que teníamos que hacer Probablemente hablar con el tipo este Ah, uno está aquí Ok, para acá no había nada, ¿verdad? Para acá abajo, creo que nada más había una niña con un castillo ¿Hola? ¿Hola? Sí, exactamente lo mismo y todo No sé, ir al pueblo anterior a hablar con el profesor No, entonces dice lo mismo Después de todo, no he comprado nada de objetos, debería comprar Para ver Ay, pero no tengo nada de plata, si acaso me ha casado una Vamos a verlo ahí por ahora Tal vez simplemente no debería ser tan malo Tal vez nada más debería get good No sé si algunos entenderán eso Probablemente sí No debería dudar del poder del internet Y de las personas Wow La verdad sí se ve bastante diferente Sí, me gusta, me gusta y todo Ay, yo puchillena Debería ponerle, por partir de experiencia Nah, pero sí También podemos usar a nuestro A nuestro peco, yo no sé La verdad sí se ve un poquito mejor Me gusta cómo se ven estos árboles y esta hierba Eh, este tipo está apareciendo de la nada Hola profesor, ya regresé ¿Tiene algo que decirme? ¿Quieres saber cómo va tu Pokédex? Has visto 7 y has atrapado 2 Y sabrido ¿Cómo sabes que tengo un Pokédex? Nivel nacional Ok Ok ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que ir? El tipo ese no me dijo nada, ¿verdad? No tengo ni idea Espero que no se haya tirleado como Cuando Como cuando Cuando el El Mothky me ganó por primera vez ¿Un Riolu? ¡Qué envidia! Cuídalo bien Ese es un nuevo mejor amigo Después de todo Yo también tengo un Mothky Y me gusta más Nuestra hija Pasa mucho tiempo Delante de la televisión Eso me preocupa Pero estoy hablando con un hombre Pero Pero ve documentales Es de saberlo todo Sobre los Pokémon Ahora no estoy seguro ¿Dónde es que tengo que ir? ¿Tal vez tengo que hablar con mis padres? Ey, esta casa ya no he ido Ahora que lo pienso No entra en ninguna casa aquí ¡Uy! ¡Qué chimo! ¡Bicho más feo! Bueno, ok Espero que los padres digan algo Si no vamos a tener problemas Porque no sé a dónde ir Hola Mothky Mothky Me alegro de verte en casa Estaba asustado No sabía a dónde te metías Tus Pokémon Están muy felices Mantén los estados Y serás un auténtico campeón Estoy muy orgullosa de ti, cariño Seguro de estar a salvo Mientras estés en la ventila No quiero ver herido Tampoco me dicen Tampoco me dicen nada Ey, ¿dónde está mi...? Ah, mi cuarto está acá Yo dije, ¿dónde está la escalera de mi cuarto? Me estoy empezando a preocupar Porque estos ROM hacks A veces tienen el problema De que se empiezan a trabar Y... Porque, o sea No están programados por... O sea Bueno, supongo que Si lo sacaron así Es porque ya debe estar Terminado, ¿no? Ok Buscaré ahí Y veré qué podemos encontrar Y les aviso Ahora que lo recuerdo Creo que El inventor dijo Que le iba a ir a su casa Así que tal vez Tengamos que ir aquí Ah El inventor No tiene... El inventor no tiene palo azul Estoy pensando Ah Mi padre es probablemente La persona más inteligente Que puedes hacer De todo Ok Parece que aquí no me la dan poco Ah, espera Hay una computadora Programa para descifrar texto Ok Estoy confundido No sé dónde ir Vuelvo un momento Ok Cuando estaba caminando por ahí Me encontré este Pokémon Y creo que lo quiero capturar Vamos a ver si... No creo que ningún Pokémon mío Lo pueda debilitar Así que Vamos a ver si lo podemos capturar No Vamos Vamos Ay Bueno No Estuvo a punto Ah Vamos Que me empezó a preocupar Creo que no lo vamos a poder Capturar Estoy cansado todo mi Pokémon aquí Ah Quedan tres Yay Lo capturamos El Pokémon del sentimiento Y por eso Te voy a llamar Sin ofender a nadie Obviamente No sé por qué Porque eres un Pokémon del sentimiento Mejor dicho Bueno Y también me puse a ver Que Esta niña de aquí Dice Que si Que el tío juzga su felicidad E incluso podría darnos un MT Y si tal Si se mete Es Pero no ¿MT son las Son las que se equipan Los Pokémon? No sé Pero tal vez sea Surf No sé No creo Pero lo único que se me ocurre Al menos que hay otro camino Por aquí Que no haya Encontrado Pero dudo Que sea tan Que sea tan tonto Yo O sea Yo sé que estoy tonto Pero O sea Que veo mucha agua Y me Empiezo a pensar Dicen ¿Será que necesito surfear? Ni idea Después todo esto O sea El mío Está como Está como Brillando No sé Ni idea Bueno Vengo un momento Oh Creo que ya Entendí que pasó Parece que hay otro camino Aquí en el bosque Y no me había dado ni cuenta Y yo buscando Como por medio Ah Y también Hemos aprendido Confusión Tal vez debería De decirle Que pelea Contra este Kakuna No No Está en nivel 5 todavía Vamos a intentar Uy Se siente tan lento Este juego Cuando Será que lo tengo Más lento Lo normal Ahora Después de Voy a revisar Porque Siento como Si el juego Normal Estuviera más lento Lo normal Ay Eso no le afecta Ahí vamos a Arreglar esto Ya Muere Muere O desmayate Pero como no mueren Ah ya empezamos Con esto O no Ese chiste Ya duró bastante Pero miren Parece que aquí Ay Ahora alguien Tiene venenado Parece que por aquí Nada más Pasando para acá Hay otro camino Ajá Aquí ya no hubiera pensado Y hemos estado A punto de morir Hmm También le puse El El cosa Emo Para Ok Déjame revisar una cosa Quiero saber si mi Emulador no está más lento El normal Ay Creo que si lo estaba Porque a mí ahora Se siente mucho más fluido Ay bueno Nada más fueron dos capítulos Bueno No Emo Nada más fueron dos capítulos El normal Ay Parece que por aquí Tengo que envenenarme Ah no Puedo coger este camino Hola Estoy buscando Trefactos antiguos Que podrían haber Pertenecido a una gente Que vivía en este pantano Ay Me retardo Hay otro Bicho Ay Hola Tengo buenos Pokémon bicho Los Pokémon bicho No son buenos Bueno Tal vez algunos Pero no La mayoría son malos A ver Pineco Bueno Ese no está malo La verdad Te felicito Lograste encontrar uno Que es bueno A ver Vamos a llegar a esto Ay no usó protección Ay Eso no fue bueno Ay mira Este tiene otro Que también es bueno Por eso De esto Pistola de agua Ay no Oh A ver No le afecta a esto Vamos No quiero morir Contra un butterfly Ay Me va a matar No Bueno Regreso un momento Ok Tomados Espero que esta vez No me No se me destruya Este bicho Ay No te destruya Por favor No Eso No No ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres tan suicida? Bueno Vamos a ver ¿Cómo le podemos ganar Al butterfly? A ver Border free ¿Por qué es veneno? ¿O es volador? Si es veneno Podría darle con Unidad Ay Genial Y para acá me confundió ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No tengo Un momento Esto no va para ningún lado Había escuchado que este juego era difícil Pero en verdad yo creo que ya esto llega a niveles Que yo soy malísimo Ok Y entrené un poquito Llegué a Emo a 10 Y a P4 Y a John a 16 Pero yo creo que en esta pelea Yo creo que vamos a tener que poner a Emo primero Para que tome el golpe Del Paineco Verdenamente Porque no veo otra forma de evitar Que me explote encima No lo puedo matar a tiempo Porque tiene demasiado ataque Digo defensa Así que a Messi Ralston que sea puede Puede aguantar el golpe por él Y después el butterfly El butterfly Voy a tener que Ganarle con Con este Oh se le quitó bastante El butterfly Le voy a tener que ganar con este Peco Porque no me queda de otra Porque ya que Wow Tal vez hasta le puede ganar El Ralston Eh si le ganó Wow Estamos bien También compré una poción Pero al parecer No creo que la vamos a necesitar ya Porque Va a seguir con Ralston Y aquí va tan bien Miren eso Wow Ralston Un par de niveles Y ya estás Fuertísimo Ok vamos con Peco Compré una poción Para Encontrar que no me Para confunda Creo que Vamos a atar Creo que con Una poción Incluso Creo que puedo aguantar No más Ok Hmm Tal vez un ataque rápido Y John Ni siquiera necesita usar la poción Ahora pues Pues Yay Lástima que John tuvo que robar el golpe Pero Peco subió el nivel Ah Vencimos a este Bicho 80 por todo eso Perdí como Un pocotón más Por eso Ah Voy a tener que conseguir Májole Pokémon ¿Quién eres? Parque Marítimo Ey Tú eres un entrenador Quiero Quiero ayudarte Toma esto Leche Mumu Wow Eso me hubiera servido Tanto antes Ey El tipo se movió Mientras le está hablando La leche Mumu Es deliciosa Rastra la 100 de vida Ninguno de los Pokémon Tiene 100 de vida Hola Forma de destellos De ese estanque Hmm Hola Hay alguien aquí Hay un Puedo leer sus pensamientos Supuestamente tenemos un Un objeto que nos puede leer los pensamientos De los Pokémon Así que vamos a ver Puso Ay No lo puso Me mienten Mis entres Fue el primer Pokémon que capturé Lo quiero más que a nadie Porque hablo como niña cuando es niño Digo niño cuando es niña Hay un mercado El cual no vamos a poder hacer nada Porque no tengo nada de dinero No Si acaso puedo comprar una Pokébola Es que cada vez que Cada vez que pierdo Obviamente Pierdo la mitad de mi dinero Además que no nos manda mucho dinero De por sí Yay Centro Pokémon Hay que curarme Ah, sí Tengo que dar tiempo Creo que vamos a seguir El capítulo De todas maneras A pesar de esto A ver Esto ya se ve un poco grande No sé por qué Aunque me gustan mucho Los dibujos de esta ciudad Hey Estamos entrenando para Pulir al nivel El líder de gimnasio Pero no significa Que eso sea difícil Maifu Podría vencer al Jolteon Líder de una patada Ay, el Jolteon Nosotros tenemos un Moth Keep Ahora que lo pienso Uy, ¿qué es este lugar? Otra musiquita Hola Desde aquí Puedes navegar Por los siete mares Solo necesito un ticket Ay, yo no tengo ticket No, no, no tengo plata Lo siento Estamos más pobres que No sé ¿Por qué este tipo está La mitad de la calle? ¿Tenemos que encontrar a alguien? ¿O tenemos...? Ay, el gimnasio está bloqueado Hola Normalmente asesoro A los entrenadores Que retan al líder Pero no está ahora Fue a la central Tras ocurrir algo ¿Cuál es la central para acá? Wow Hey ¿Ves esos agujeros en las vallas? ¿Puedes revolverte? ¿Revolverte? Por ella Central En la... En la... En la... En la... En la abandonada central Se está poniendo misterioso A ver Oh No puede ser La canción de Ciudad Zafrón Oh no Cuando eso pasa Solo puede significar algo Pokémon eléctrico No Vale la pena capturar Ah, no, espera Vale la pena capturar Un Magnamite No creo Tal vez un poco de experiencia Para Emo No estaría mal Ay La confusión no le afecta Me cal Cierto Ok, yo le quito más Vamos Vamos Emo Ay Ay Olvídalo Ay, acabalo yo Aunque yo tampoco es que le pueda hacer tanto daño Es más, no tengo muy buenos Pokémon que le puedan hacer daño a varios Pokémon Vamos a ver O sea, si oí esta canción me produce Electric Electric Esta canción me trae recuerdos muy horribles de mi infancia Puede Pude huir de esta malvada banda que está en esta central Ten cuidado algunos amigos míos están arriba Ay, estoy un entrenador Si oí le piensas que soy un tío y guay No Creo que eso significa que sí Pienso que eres Lindo Pero no Ay, Koffing Ay, espera Yo soy luchador, creo A ver Koffing, muere Eso no lo hace súper efectivo Ay, me veneno Uy, Dios Casi me mata Voy a tener que cambiar a Peco Pistola de agua Bueno, por lo menos no estamos ganando esto Un Puchillena No, muere ¡Muere! Eso Otra Puchillena Ay, pero la mosquita Ay, está fallo con un mosqui Yay, crítico El 14, ¿no? No aprendió nada Eso fue Eso no fue guay Nos regresamos a la música Ey, ¿por dónde pasó aquí? Ay, pero era este Sonidito Ay Espera, yo me puedo caer por esos huecos Ni siquiera sé si debería tener a John de primero Voy a ponerlo aquí Ya Tal vez debería curar a John Pero no sé Me da miedo Ay, no escapaste Wow Tomamos tres niveles más arriba Y no escapamos Bueno, Magamai Supuestamente es más rápido que nosotros Ay No sé Siento que mis Pokémon Son bastante débiles Oh, simplemente soy malentrada Lo que pasa primero Hola ¿Quién eres? Jejeje Se puede saber ¿Qué haces aquí? Eh, no sé Ni yo sé, la verdad No sé ni para qué vine Nada más vi el espacio En la cerca Y me colé Ay, tienes un croco Esto va a estar bien cerca Esto hace daño Ay, sí, se daño Au Ay, ahora todos mis Pokémon Están envenenados, pues Verdaderamente no puedo creer Que todos mis Pokémon Estén envenenados Oh, venga Ay, lo cual significa que ¿Te aporta, no? No Voy a Probablemente Mis Pokémon Vayan a morir Antes de llegar a la entrada Así que Vuelvo un momento Ok, ya llegué aquí de nuevo Así que Vamos a ver Ay ¿What? Ahí hay un hueco Si cara lo había visto Mandito Electra Deja retarme Ay, no puedo escapar Ay, ya Ya Ah Quisiera tener repelente Pero no tengo dinero Ahí hay un Pikachu Lo capturo Ah, nah Quien quiera Pikachu O sea A ver Tenemos Agua Siquito Tierra Líder Mejor no A ver ¿Tú no he entrenado? Alguien correría por aquí Hace una hora No puedo verle Pero parecería estar enfadado Eso nunca puede ser bueno Con la ciudad Con la música de ciudad Eh Ya se me olvidó el nombre Estoy pintado Estoy pintando palabrotas En la pared Soy un marraca Macarra Marraca Qué bueno Qué bueno que estás pintando palabrotas En la puerta Qué triste Tu vida ¿Eh? Ah Sorua La oscuridad Ah Ahora sí que Ahora sí serviría mi 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 Millón aquí Pero Mi danza ¿Esta qué es ese? Ah Supongo que es mejor que gruñido Bueno Nada más ¿Quién lo usa gruñido En un juego jugando Contra la computadora de Pokémon? ¿Quién lo usa en competitivo? Yo nunca Bueno no sé La verdad Nunca No juego mucho competitivo Pero No juego competitivo Más dicho Pero Me imaginaría que Ese ataque es bien débil Para competitivo ¿No? Hay algunos ataques mejores Wow Wow O hace calor O es Es mi imaginación Ay ¿Quién eres? Es peligroso estar aquí Si no mira allí Pica 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 Ignorga Viste ese Pikachu Ha estado Activando las turbinas De la central Y está absorbiendo La electricidad Necesitas salir ¡Ya! ¿Usas el libre gimnasio? Bien Me encontraste Mi nombre es Sparky He venido Un problema recientemente Así que Necesito saber ¿Qué ocurre? Si ves Si ves A ese Pikachu Te dejaré pelear Con la medalla Tienes que encontrar La manera De apagar la electricidad Ok ¿Qué es esto? Esto Interrumpo Ok Ok Ese es uno Otro 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 Y el otro Está por acá ¡Listo! Electricidad apagada Pikachu Ven acá Te voy a asesinar Vaya Vaya Has apagado La electricidad Tú vas a apagar esto He subido de nivel Por la electricidad ¡Te vas a enterar! Ah Así que así Así como los Pikachu Suben de nivel ¿Ah? Y aquí vemos La segunda batalla Contra Pikachu A ver Pikachu Lo ve el 15 ¿Ah? Oh oh Está más alto Que la mayoría Espérame Pokémon Pero yo tengo Un pofetón de lodo ¡Ay! Espera Yo soy de tierra ¿Ah? Eso no debería afectarme Ah no Espera Yo soy agua también O Mockit no es tierra Estoy un poco confundido ¿Eh? Mira ¡Ay rayo! Adiós Mockit Mockit no es ¿Nita? Ay Eso no es lo que quería hacer Ah Es que Mockit no tiene tierra Tontito Mockit Tontito Bueno Riolu será Oh shoot Esto puede ser malo ¡Vamos Riolu! ¡Sí! Ey Ese Pikachu Tiene el El grito de De Mew Uy Bastante experiencia Para Riolu Espero que aprenda algo ¿No? Me cansa Que arruines mi sueño Créeme Te acabaré venciendo ¡Uh uh! Ello crecerá Salto a los huecos ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo hiciste? Paso Paso a paso Construiste tu futuro Como estrella Te espero en el gimnasio Así que el primer gimnasio Eléctrico Justo lo que no tengo Nada Para ganarlo Tal vez debería Tratar de Evolucionar a A Mockit Creo que esa será La mejor opción No creo que le falta mucho Quiero salir aquí Aunque bueno Creo que Ahora que lo pienso Creo que puedo dejarlo hasta ahí Y los encuentro Los ponen en el centro Pokémon Así que si les gustó este capítulo Recuerden siempre Dejarme un me gusta Y recuerden siempre Seguir sus sueños Este fue Mati Y nos vemos Pronto ¡Suscríbete!